con las posiciones encontradas que expresan sectores en torno a las expectativas de las negociaciones a las que arribarían República Dominicana y Haití con la designación de una comisión para discutir el tema de la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Francisco Medrano nos informa en directo sobre este particular. Francisco. Francisco Medrano nos informa en directo sobre este particular. Los voceros del Foro Social Alternativo, Jesús Adón, quien indica que este encuentro es bueno para que la República Dominicana pueda definir su estrategia de regular la presencia de extranjeros en República Dominicana. Sin embargo, en torno a otorgar la nacionalidad a los nacidos en el país, dicen que este es un tema meramente de dominicanos. Entre tanto, el diputado Pelegrín Castillo, que ha sido un crítico de la política de Haití hacia República Dominicana, cree que este encuentro no tendrá buenas expectativas. También manifiesta que en caso de llegar a negociaciones, sería un buen escenario para que la República Dominicana plantee que la solución a los problemas haitianos no están en el lado de la República Dominicana. El problema de los desnacionalizados, un problema de los dominicanos, es un problema que atañe a los dominicanos. Por lo tanto, estamos tratando de resolver un problema de derechos humanos, un problema que tiene que ver con ciudadanos nacidos en la República Dominicana, amparados en la constitución de la República anterior y amparados en la constitución de la República actual. La exigencia de actores internacionales estimulada por los grupos locales es que hay que desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional y la posición del Estado Dominicano en este sentido es muy clara, muy terminante. Ese es un punto que no está en discusión, no puede estar en discusión, lo deseable sería que aquí, frente a muchos problemas que se han venido acumulando por muchos años, que cada actor asuma su responsabilidad, que cada cual acepte con sentido crítico y autocrítico su responsabilidad y hagan un propósito realmente de corregir, de enmendar. La República Dominicana ha designado una comisión de alto nivel para negociar con Haití sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Algunos consideran que esta comisión es nati muerta debido a que algunos de los mediadores ya se han pronunciado, como el caso de Venezuela y Caricón. Por el momento es todo, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.